Que el presidente Luis Abinader sigue puntero en las encuestas y bueno, el Centro Económico del Cibao tiró su última medición en ese sentido. Luis Abinader lidera con el 67.2% según la encuesta del Centro Económico del Cibao. Abinader lidera las preferencias con un impresionante 67.2% de la intención del voto seguido por Leonel con un 20.5% y Abel Martínez un 10.1%. Lo que estamos observando de esta encuesta es una ventaja muy pero muy amplia. O sea, estamos hablando de que según esos números el candidato del PRM triplica a su más cercano competidor. Un número sumamente alto, sumamente alto, 67.2% a dos semanas de las elecciones. Mire, mi hermano, esa tendencia está marcada. A dos semanas de las elecciones usted ver eso. O sea, estamos viendo una ventaja amplia pero amplia, sumamente amplia. ¿Por cuál de ellos usted votaría? Ya es una pregunta directa. Ya es una pregunta directa. ¿Por cuál de ellos usted votaría? Ahí está. O sea, que esos números, mira, a dos semanas de las elecciones ya esos números marcan por dónde que va el asunto.